No se pone de pie y no nos pedimos de este lugar Vamos, vamos Y me ayuda Póngase de pie Levanta el hermano que tiene la par Y el hermano ya nos vamos Vamos acá Con la mano en alto, si mire Y siéntanos conmigo Y gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús La mano en alto Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Me he sumado entre tus brazos Y me has dado salvación De tu amor derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción La mano en alto Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Y que bonito Jesús Y nos vamos festejando Y nos vamos festejando Gracias La mano en alto Y nos vamos festejando Gracias Por tu sangre Por tu sangre te encuentran Ante el trono celestial Y puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Ante ti Ante ti Diciendo Amo Gracias 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 mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor La última vez diciendo Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Amén Vamos, vamos, esa palma Gracias Celebrando a Cristo Jesús Qué bonito Amén Señor les bendiga mis hermanos Hasta la próxima